Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Distintos sectores de la oposición venezolana se han pronunciado asegurando que la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab demuestra que la justicia se impone cuando se trata de luchar contra la impunidad, como expone el parlamentario de la Asamblea Nacional de 2015, Williams Dávila. Los que deben estar preocupados son los del régimen de Maduro, porque obviamente Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, esté en los Estados Unidos, todos sabemos que allá se negocian las penas y seguramente que podría llegar con la Fiscalía a algunos acuerdos a cambio de información que él dé, que debe ser mucha, relacionada con las operaciones fraudulentas que ha cometido la dictadura de Nicolás Maduro. A juicio del profesor de Ciencias Políticas, José Vicente Carrasquero, la extradición de Saab incrementará la información de Estados Unidos respecto al tráfico de dinero venezolano. Yo no creo que Saab vaya a resistir la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía para que le rebajen la pena a cambio de información. Yo doy por garantizado que los Estados Unidos va a tener mucha más información sobre cómo Venezuela ha podido burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos y por Europa durante los últimos años. En tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro continúa condenando la extradición de Saab, quien el lunes fue imputado por ocho cargos de lavado de dinero y corrupción en un tribunal federal en Miami. El diputado chavista Diosdado Cabello dijo el lunes que el empresario colombiano fue convertido en objetivo por el simple hecho de, según dijo, ayudar a Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prevé un diálogo abierto con el presidente Guillermo Lazo sobre temas fundamentales como la seguridad y la defensa frente a las amenazas del crimen organizado transnacional que sigue actuando en el país y cubra víctimas en las calles y cárceles. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo, quien también participa de este encuentro, destaca. Refleja cuál es el interés y la atención que brinda el gobierno americano a lo que está pasando en el Ecuador. Estados Unidos fue uno de los primeros países en ofrecer su ayuda a Ecuador a través de su embajador, Michael Fitzpatrick, después del motín carcelario que dejó 119 personas privadas de libertad muertas, señalando que Estados Unidos apoya a Ecuador en sus esfuerzos por la lucha contra la corrupción y a favor del Estado de Derecho. Ecuador va a participar en la Cumbre de la Democracia en Washington a finales de este año. Allí se ampliará más el tema. En este encuentro en el Palacio de Carondelet también se hablará sobre el Acuerdo Comercial Integral con Estados Unidos y la renovación del Sistema General de Preferencias, resaltando las oportunidades que ofrece el país para los inversores norteamericanos. El canciller Montalvo también mencionó. Las oportunidades que ofrece el Ecuador, lo que está proponiendo el Ecuador. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, también mantendrá un encuentro con empresarios ecuatorianos con énfasis en la inversión en pequeñas y medianas industrias para promover la participación de las mujeres en proyectos de emprendimiento. En la víspera de esta visita, el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción a nivel nacional por los próximos 60 días para garantizar la seguridad en el país y permitir que las Fuerzas Armadas y la Policía patrullen las provincias con más alto índice delincuencial y de asesinatos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Quisieron atentar contra nuestra vida. Con esta frase confirmó el presidente boliviano Luis Arce la denuncia sobre un presunto atentado en octubre de 2020 cuando se realizaban las elecciones generales. Y en un acto público se refirió a este hecho arremetiendo en contra lo que califica como la derecha golpista. A la derecha golpista, asesina, les vamos a responder con una frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. ¡No tenemos miedo! Según la denuncia del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el mismo grupo que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse, quiso impedir la juramentación de Arce y acusó a Fernando López, exministro de Defensa en la gestión de la expresidenta Yanin Áñez, de coordinar el presunto traslado de paramilitares y sicarios a Bolivia. Basado en unas grabaciones del portal de Intercept difundidas en junio de este año y en otros informes de los servicios de inteligencia del país. Hemos demostrado que existió un plan, primero con la búsqueda y el contrato de paramilitares estadounidenses para matar a Luis Arce Catacora, y segundo con paramilitares colombianos que asesinaron al presidente de Haití. Sin embargo, la oposición boliviana consideró que el gobierno busca amedrentarlos y la senadora de Creemos, Centarrec, calificó estas denuncias como acciones mañosas. Acciones mañosas con operadores internacionales haciendo lo mismo que se hizo en Venezuela para proceder a una toma del poder total. No lo vamos a permitir. Esta denuncia se da en medio de una fuerte confrontación política entre oficialistas y opositores luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitiera una sentencia declarando inconstitucional al gobierno interino de la expresidenta Janine Áñez. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Integrantes de distintos sindicatos en El Salvador, así como organizaciones ecologistas, feministas y de la sociedad civil, dijeron que insistirán con las manifestaciones para hacer sentir su rechazo a las medidas del gobierno, las cuales consideran afectan la transparencia tales como la ley para el uso del bitcóin, la falta de independencia judicial y la necesidad de una reforma en el sistema de pensiones. El juez Juan Antonio Durán aseguró que mediante este tipo de acciones seguirán expresando su preocupación por las repercusiones que tendrá para la sociedad la aplicación de la concentración de poder desde el Ejecutivo. No hay controles, no hay límites, se hace todo lo que diga el señor presidente. Por su parte, miembros de organizaciones sindicales que participaron el pasado 7 de octubre en una reunión con el presidente Nayib Bukele. Se abstuvieron de participar en la marcha del pasado fin de semana, porque según expresó Roswell Solórzano, darán un compás de espera para conocer una propuesta de la reforma que se espera mejore las pensiones que reciben quienes se jubilan. Se estuvo más de cuatro horas hablando del tema, entonces él dijo que me queda claro cuál es la posición del movimiento sindical, me queda claro cuál es el camino a seguir. El presidente de la República restó credibilidad a la convocatoria y señaló a la oposición de manipular a adultos mayores para que participaran en la protesta exponiéndolos de esta manera a un riesgo de contagios por COVID-19. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador. La más reciente encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallo de Nicaragua en el mes de septiembre revela que el 69% de la población desaprueba la gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega, 74% considera que el país va por el rumbo equivocado y si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy, 65% votaría por un candidato de la oposición y 19% por el Frente Sandinista, cuya simpatía partidaria se desplomó de 32% en mayo a 8% en septiembre. Para la socióloga María Teresa Blandón, los resultados de la encuesta no son una sorpresa, ya que considera que el gobierno sandinista pasa por su peor momento y que el rechazo de la población está justificado en las cuatro crisis que enfrenta el país, que son la crisis política, económica, social y sanitaria. Es decir, ese 8% de simpatía es ya, digamos, la confirmación de la falta absoluta de respaldo que tiene el gobierno. Sin embargo, el gobierno se muestra optimista ante las elecciones y hasta han anunciado un diálogo nacional luego de ser, según dicen, confirmados en el poder, como lo expresó el diputado sandinista Gualmaró Gutiérrez ante el Parlamento Nacional. Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos. La encuesta se realizó entre 1.200 personas mayores de 16 años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció a través de su portavoz, Ned Price, el envío de un pequeño equipo a Haití con el fin de apoyar a las autoridades de este país en los esfuerzos de localización y liberación de los 17 misioneros pertenecientes a la organización Christian Aid Ministries, con sede en Ohio y que fueron secuestrados cuando se disponían a visitar un orfanato cerca de Puerto Príncipe por una banda criminal conocida como 400 Mawasaw. El grupo de secuestrados está compuesto por 12 adultos y cinco menores, de los cuales 16 son ciudadanos estadounidenses y uno canadiense, por lo que el portavoz Price anunció que también trabajan de la mano con las autoridades de Canadá y en conferencia de prensa, agregó. Ya lo hemos dicho antes, pero el bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una de nuestras principales prioridades. Nuestro equipo de la Embajada en Haití ha estado en contacto constante con la Policía Nacional de Haití, con el grupo misionero Christian Aid Ministries y los familiares de las víctimas y continuará trabajando con ellos. El presidente Joe Biden está al corriente de la situación y espera la pronta liberación de los rehenes, según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Por otro lado, la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, FBI, está trabajando mancomunadamente con el equipo diplomático de Estados Unidos en Haití como parte del esfuerzo coordinado del gobierno estadounidense para poner a salvo a las víctimas estadounidenses. Para muchas entidades internacionales, lo ocurrido pone al descubierto un grave problema de seguridad que vive la nación más pobre del hemisferio occidental, amenazada por la violencia de las pandillas y otras organizaciones al margen de la ley que han hecho que los secuestros aumenten en los últimos meses. En tanto, las calles de Puerto Príncipe se llenaron de protestantes el lunes debido a un paro convocado por algunas centrales obreras y otras entidades que anunciaron que solo volverán a sus actividades cuando se tomen medidas reales que ayuden a mejorar esta compleja situación. Por su parte, las Naciones Unidas indicaron que la creciente inseguridad no solo están obstaculizando la respuesta humanitaria, sino que además están generando nuevas necesidades humanitarias y es que desde junio la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe ha desplazado al menos a 19.000 personas y ha estado afectando a casi 2 millones de mujeres, hombres y niños. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aterrizó en Kiev, Ucrania, hace apenas unas horas para reafirmar el apoyo inquebrantable del gobierno estadounidense a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y para expresar su compromiso de fortalecer la capacidad ucraniana para disuadir una posible agresión rusa en el futuro. El apoyo estadounidense es acogido por las autoridades ucranianas, quienes han acusado en reiteradas ocasiones al Kremlin de injerencia en sus asuntos internos, hasta tal punto que en enero de 2015 el Parlamento ucraniano declaró al país vecino como estado agresor. Ucrania es la segunda parada en la gira del secretario Austin por Europa del Este, donde se está reuniendo con sus aliados estratégicos en la crítica región del Mar Negro, con el objetivo de apoyarlos y expresar su compromiso con una Europa segura, estable y próspera, frente a las acciones desestabilizadoras de Rusia. Georgia fue su primera parada, donde se reunió por separado con su homólogo georgiano, Wansher Bushulatze, y el primer ministro, Irakli Garibansvli, y allí el secretario Austin aprovechó el encuentro para agradecer las contribuciones de Georgia para llevar, según él dijo, seguridad y estabilidad a Afganistán. Quiero agradecer al ministro Buchulatze, a las fuerzas de defensa de Georgia y al pueblo de Georgia por su firme apoyo a los esfuerzos de Estados Unidos y la OTAN para llevar la paz y la estabilidad a Afganistán. Como veterano de guerra de Afganistán, estoy especialmente agradecido por todo lo que han hecho. En esta ocasión, Estados Unidos transmitió su firme apoyo a la soberanía e integridad territorial de Georgia y además reafirmó su compromiso de mantener una estrecha cooperación bilateral en materia de seguridad y ayudar a Georgia a fortalecer su capacidad militar y promover sus aspiraciones euroatlánticas. Siguiendo esta línea de colaboración y para cumplir con los objetivos establecidos, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa, Buchulatze, firmaron un memorando de entendimiento sobre la iniciativa de mejora de la defensa y la disuasión, un nuevo pacto militar que marca una era de cooperación bilateral en la que la prioridad es reforzar los recursos de Georgia frente a la inminente amenaza que, según las autoridades, representa Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comienza este martes una visita de dos días a Ecuador y Colombia, donde planea reuniones bilaterales con los jefes de Estado de ambos países. El miércoles participará en la Cumbre de Ministros, que se llevará a cabo en Bogotá, donde se abordará el tema migratorio. Previamente, el lunes, el funcionario estadounidense conversó vía telefónica con la canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez. El secretario de Estado enfatizó la necesidad de que los países participantes aborden opciones sobre cómo generar mejores oportunidades en América Latina en el mediano plazo. Por otro lado, los republicanos de Texas aprobaron el lunes un cambio en las circunscripciones electorales para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde el Estado tendrá ahora siete distritos electorales para la Cámara Baja, en lugar de los ocho anteriores. Esto pese a los cambios en la demografía de la entidad. Los demócratas han denunciado que los mapas que se autorizaron el lunes por la noche fueron un proceso acelerado y reducido a una sesión de 30 días que dio poco margen a la intervención del público. En otras informaciones, Estados Unidos asegura que la extradición del empresario colombiano Alex Saab, acusado por Washington de lavado de dinero, no está conectada con los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolanos en México. Esto según dijo el lunes un portavoz del Departamento de Estado. La delegación del gobierno de Maduro suspendió el sábado su participación en las negociaciones que se estaban realizando en Ciudad de México luego de que se conociera la noticia de la extradición de Saab. Desde Washington, Sofía Pizani, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.